Eh, sí. Yo dimos sí, pero... Vamos a ponernos en Just Chatting, chicos. Ah, vale, vale. Vamos a ponernos en Just Chatting, que los chats quieren escucharos. Vale, vale. Vale, mi amor. Exacto. Que los chats os quieren ver, os quieren hablar, os quiero decir cositas. Venga, va, va, va. Bueno, ya he encontrado, soy gilipollas, ni siquiera he muteado. Huele un poco a ingeniera podrida aquí, eh. Bueno. En Fracture. Oh, this is a good game, bro. No sé si voy a poner el delay dinámico, tío. Hay que mirar lo del delay dinámico. Eh, hace unos cuantos días que no juego, eh. Gente. Yo hace cinco días que no juego, perdonadme, de verdad. No podríamos haber echado antes algún... No, porque si no... Unos frustrados, porque si practicamos...